La Comunidad de Madrid hizo una apuesta muy importante en el año 2003 con la llegada de Esperanza Aguirre a la presidencia. Se apostó por el deporte, se invirtió mucho dinero y eso ha hecho que el número de licencias de las 60 federaciones madrileñas haya crecido en número y ya estamos por encima de las 400.000 licencias entre todas las federaciones. Sí, efectivamente el rugby en Madrid en esos años estaba en la élite del rugby nacional con equipos como el Canoe, la Arquitectura, el Cisneros y este fin de semana hemos tenido nuevamente la grata noticia de la subida a la división de honor de estos dos clubes, el Cisneros y el CRC Pozuelo y efectivamente yo creo que el rugby nuevamente en Madrid vuelve a ser un deporte practicado, practicado a alto nivel y también practicado a nivel de promoción deportiva porque este año nosotros también hemos incorporado a campeonatos escolares una modalidad de rugby que permite a los más jóvenes iniciarse en este bello deporte. Nosotros cuando hacemos o queremos entrar en la organización de un torneo, de una competición, de un campeonato siempre lo que buscamos sobre todo es que lo que nos pueda dejar de bagaje de cara a la promoción o impulso de ese deporte cuando la Federación Española nos planteó la posibilidad de que Madrid solicitara este campeonato sub-18 vimos que un poco iba en nuestra línea argumental de apoyo y de promoción del rugby mediante la incorporación a campeonatos escolares como he expresado anteriormente y ahora con este campeonato donde los más jóvenes pero ya algunos jugadores bastante hechos en este deporte van a competir en Madrid con 24 selecciones y algunas evidentemente del nivel, la trayectoria, la experiencia de las que componen el Seis Naciones. Sí, yo creo que está acreditado y además ha puesto de manifiesto con la Copa de Su Majestad el Rey del Fútbol el sector hostelero quería que la final se disputara aquí por todo lo que supone de incentivo y de negocio para la economía madrileña y cualquier evento de los que se han disputado en nuestra región y que se vayan a disputar en el futuro tiene ese componente de turismo, de ocio cultural Madrid tiene una amplia oferta y yo animo a todas las personas que vayan a venir a Madrid con motivo de la disputa de este campeonato sub-18 pues que disfruten de Madrid, que disfruten de nuestra región que hagan turismo, que hagan gastronomía, que paseen por nuestras calles y la oferta es amplia, variada y de alta calidad y evidentemente cualquier torneo que hagamos tiene que tener un poco esa proyección hacia la reactivación de la economía madrileña Bueno, yo últimamente en otras entrevistas que me han hecho siempre he mantenido la teoría de que Madrid tiene los deberes hechos en estos ocho últimos años la inversión entre lo que es inversiones, infraestructuras, instalaciones y lo que es el deporte federado, los deportistas, técnicos, eventos como este hemos invertido casi mil millones de euros. Esto lo que quiere decir es que Madrid ha hecho los deberes durante estos ocho últimos años en los que ha habido una bonanza económica y ahora pues que son tiempos de ajuste, que son tiempos de austeridad, que son tiempos de recortes el deporte madrileño está en una óptima posición para consolidar todo lo que se ha hecho y además plantear nuevos programas. Ya las infraestructuras están pues ahora lo que hay que procurar son programas que permitan que los madrileños o la gente que venga a nuestra región pues practique deporte, haga actividad física y un dato, Madrid está a nueve puntos por encima de la media nacional entre las comunidades que más deporte o más actividad física se realiza nosotros queremos seguir subiendo ese porcentaje que ahora está en el 55% de madrileños que practican deporte y casi llegará a la totalidad de gente en Madrid que haga actividad física porque esto es salud en definitiva.